Yo soy sonero y rubero, porque yo soy el primero, que trajo el ritmo caliente y allá del oriente. Cuando repican los cueros, a mi me llaman sonero, porque yo soy un rubero con grasa y salero. Cuando yo escucho la tumba y la maraca y el guiro, enseguida yo me inspiro, porque quiero oído. Yo soy sonero y rubero, porque yo soy el primero, que trajo el ritmo caliente y allá del oriente. Rumpa y lo bueno, rumpa y lo malo, mi rumba baila, baila, baila mi son. Rumpa y lo malo. 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 Rumpa y lo malo.